Amigo, volvemos aquí desde la plataforma comercial de Río Seco, en donde hasta aquí han llegado un grupo de manifestantes, ¿no? Juntamente con comerciantes de Río Seco, donde la bucha continúa, ¿no? En torno a la renuncia de Inavaluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones para abril de este año. Vemos aquí la gran cantidad de personas, ¿no? Que ellos están movilizándose fuera al Congreso terrorista. Inavaluarte asesina, vemos los siguientes carteles que están el día de hoy realizándose aquí, en estas jornadas de protesta que vienen realizándose a esta hora de la mañana. Recordemos también, ¿no? Que el adelanto de elecciones no quieren ser el año 24, sino quieren que sea en este año, los 23, en abril de este año. Recordemos también que hay varios mercados que el día de hoy han cerrado en apoyo a estas protestas, ¿no? Más que todo a favor de los diferentes fallecidos que ha habido en la hermana región de Puno el día lunes 9 de enero. En este conflicto que ha habido entre los podadores, ¿no? Entre civiles y también la Policía Nacional. Este es el malestar de la población en torno a la actitud de parte del gobierno central. ¡Viva! ¡Viva! Vemos también la situación que viene afrentándose en el país. Vemos un poco también la situación que están en contra de los canales nacionales, Nueva América, Latina, ATV, Wilax, cómo no muestran su rechazo en torno a esa situación. Vemos aquí también, de esta manera continúa en esta jornada de lucha, hasta que la congresista Lina Valbuarte renuncia a su cargo, la presidenta Lina Valbuarte, el cierre del Congreso y el adentro de elecciones para abril de este año. Este es el clamor de la población que siente que parte que el gobierno les ha dado la espalda. Contigo, nos encontramos en los exteriores en lo que es la plataforma comercial de Río Seco. Han bajado aquí un pequeño grupo de eso, lo que es, el pequeño, el pequeño, el pequeño, el pequeño que es, el pequeño que es en lo que es en Yamagás, han bajado hasta aquí, estaban haciendo su recorrido, ¿no? En contra del gobierno de Lina Valbuarte, pidiendo el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones para abril de este año. Entre otras exigencias más, pero podemos resumir casi todo en estas tres acciones. Vemos aquí también, ¿no? Ha indicado también que la plataforma comercial de Río Seco actualmente se encuentra cerrada, debido a que estos anuncios que han indicado también de que se lo van a atender de 4 a 9 de la mañana. Vemos que van a continuar su paso también, ¿no? Han llegado a este punto y van a continuar su paso, su otro rumbo acá en el Coba Norte de la Ciudad de Equipo. Vemos cómo no se van a seguir esas manifestaciones, que ahora van creciendo. Aquí, por ejemplo, también existe un pequeño volante en Piquete, que van para acá con comerciantes, que no están dejando pasar ni a motos, ni a autos, ¿no? Vemos que continúan estas movilizaciones. Sorprendemos, ¿no? Que hasta Zamaco de Teem van a bajar ahora en este recorrido que vienen realizando. Han estado aquí ya en la plataforma comercial de Río Seco y van a continuar haciendo su paso por lo que es aquí en el Coba Norte. Este es el clamor de la población que pide adelanto de elecciones, la renuncia de Inavaluarte y el cierre del Congreso. Diversas agrupaciones, comerciantes y dirigentes se han estado reuniendo para de esta manera poder pedir este clamor de la población. Aquí en el Coba Norte de la Ciudad de Equipo continúa aquí. Más que todo, recordemos también que los mercados el día de hoy han cerrado sus puertas en apoyo por los fallecidos ocurridos el 9 de enero en la región de Puno. De esta manera continúan las protestas. Tenemos aquí, como repetimos, ¿no? No están dejando ingresar o pasar a ningún tipo de vehículo motorizado. Como repetimos, ese clamor de la población, cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la renuncia de Inavaluarte. Ya son más de 44, de 40 muertes en la región del sur, en toda la parte del sur, las que lamentablemente hermanos peruanos han perdido la vida en estos reclamos, ¿no? Y que está realizándose, pidiéndose de todo, ¿no? La renuncia de Inavaluarte, adelanto de elecciones y el cierre del Congreso. Y supongo que en el panorama que puede escribir con ustedes esta hora de la mañana, aquí es lo que es la plataforma comercial de Río Seco, que también se ha sumado a estas protestas, pidiendo el cierre del Congreso de la renuncia de Inavaluarte. Aquí también, ¿no? Es el sentir de la población de aquí del Coro Norte, que de esta manera busca ser escuchado. Y más ahora tengo un poco de indicación también, ¿no? Con la aprobación o el voto de confianza de parte del Congreso al Gabinete Otárala, al que se le domina el Gabinete de la Muerte, ¿no? Como en el momento se le ha denominado, tras estos más de 40 fallecidos que ya se encuentran en la región sur del país. Como repetimos un poco el panorama, ¿no? Que por ejemplo es esta hora de la mañana, aquí es la plataforma comercial. Vamos a ver aquí también, ¿no? Como ciudad de esta manera también, de esta manera buscan ser escuchados por parte del gobierno. Veamos aquí también, ¿no? Es el panorama. Y después me describimos esta hora de la mañana. Como repetimos, el clamor de la población, la renuncia de Inavaluarte, adelantó elecciones para vivir este año y cierre del Congreso. Es el pequeño piquete que tenemos esta hora de la mañana aquí al frente de la ciudad de Inavaluarte. Aquí al frente de lo que es el centro comercial, la plataforma comercial de Río Seco. Que de esta manera también se une al clamor de la población, pidiendo más que todo la renuncia de la presidenta Inavaluarte. Este panorama que posee es esta hora de la mañana, aquí en la plataforma comercial de Río Seco. Como repetimos, ¿no? Ha cerrado sus puertas, dado que, como ha dicho, le ha indicado el señor Cristóbal Guayapa, presidente de la plataforma comercial, es que no, de anteacuerdos se ha llegado de que se lo van a atender de 4 a 9 de la mañana y posteriormente se van a estar sumando las protestas en apoyo a los fallecidos de la región de Puno. Según sus palabras, no se puede estar matándose, ¿no?, entre peruanos por lo que ha indicado que es la manera. El día de hoy, por ejemplo, tengan salido a marchar, solo que ese grupo se ha dirigido hacia el centro de la ciudad. Y acá hay un pequeño grupo también. Y recordemos también que no es solamente el único piquete aquí en la Coda Norte. Hay también bloqueos en el kilómetro 16 a la altura de Yamagás, a la altura también de la entrada de Perú Arbon, con el mismo objetivo, ¿no?, y con el mismo, el mismo pedido. Renuncia de Inavaluarte, cierre del Congreso y adelanto de elecciones para abril de 2023. Esta es la información que lo conozco de esta tarde de la mañana. Volvemos con más información.